Para los que no me conocen, mi nombre completo es Joaquín Lucío Fonseca y Castro. Para que sepan ustedes, peluquero de profesión. Graduado en la Universidad de Salamanca, España, con el barbero de Sevilla como director de tesis. Para que vayan cogiendo gácara. ¡Eh, señor! Aquí donde ustedes me ven, estudié ocho años de peluquería. Cinco años especializándome en peluquería y tres años en tijeras. Con énfasis en pelo cucú. Lo máximo en pelo cucú. Vea, el día que me gradué, como sabían que era colombiano, y usted sabe que a los colombianos nos dan duro. Me pusieron de examen final, afeitar a un francés, que para saber dónde tenía la boca, le tuve que decir que chiflara. De lo peluco que estaba. ¡Si hombre sí estaba peluco en la vida! Lo senté en la silla de barbería. Cogí la barbera, nada más le pegué tres en la paso, así. ¡Taz, taz, taz! Lo puse en la silla, le di la vuelta. Le puse la barbera y lo dejé como espalda de tible. ¡Lisito! Treinta y cinco segundos. Me dijeron, esto es una maravilla. Le vamos a hacer un premio especial. Bueno, ¿cómo será que el diploma me lo dieron en mármol de Carrara? Tres toneladas y media pesó el diploma. Vea, con decirle que me tuve que traer una foto, porque me salía muy caro el transporte del diploma para acá. Sí, yo le tomé una foto así grandote y dije, yo voy a llevar la foto. Vea, cole. Y me dicen, bueno, y ahora le vamos a dar otro premio. Algo que usted nos recuerde siempre. Y me llevaron a ver unos caballos. Siete hectáreas de caballos. Para que escogiera uno. La vea, yo duré semana y media viendo caballos. Hasta que al fin vi uno pechón culito seco y dije, este es el mío. Este es el mío. Y le voy a poner de nombre enseguida culo el api. El caballo como que le causó risa porque se sonrió y me picó el ojo. Y yo, este es el mío. Amor a primera vista. Vamos, no, culo el api. Y me lo traigo yo para acá, para Colombia. Llegamos en un planchón. Porque yo estaba viviendo acá en el pueblo mío. Y llegamos nada menos que a la orilla del canal del dique. En Calamar, Bolívar. Y llegamos en un planchón con el día que llegamos, nos esperaron con papallera y todo. Ahí está, yo traía el título mundial de peluquería, imagínese usted. Y llego yo. Enseguida, dije yo, bueno, vamos a, para caminar no es el pueblo, para que te conozcan culo el api. Ni mal, hazañoso. Se sabe en español, al fin. Parece que trabajar en la triple A. Porque empezó a caminar de una vez, puso un paso que se llama, canoa en fango. Yo le aprieto la rienda así, y él baja así. Ay, chichi. Son mejor dicho. Eso es un Mercedes-Benz o un BMW. Después lo puse así, por los amigos, nos frieguen y puso el otro paso que se llama mojarra en tierra. Que así, chichi. Y la gente, oh, caballo bonito, y ese caballo hazañoso. Y me dije yo, bueno, vamos a instalar la peluquería. Porque no vamos a hacer plata aquí. Y monto la peluquería. Espejo biselado. Me lo he dicho todo por lo alto. El único día que se llenó fue el día de la inauguración, que di todo gratis. Ustedes saben que la gente a la voz es gratis, no jodas y estamos. Pero apenas dije que la peluquería costaba cinco mil pesos. No pasaban ni siquiera para ser los mandados por ahí por frente. Me le sacaban la peluquería. Me le sacaban el cuerpo a la peluquería. Y un día, aburrido, salgo yo al patio. El divio a culo de lápiz comiendo periódico. Hombre, eso me partió el alma a mí. Y yo, ¿cómo es posible que voy a traer un caballo desde España a comer periódico? Con tantas malas noticias que hay aquí en Colombia, se me va a enfermar el caballo. Joder, porque sí, siquiera fueron noticias buenas, por lo menos gordas. Pero que mataron, que no sé qué, que secuestro, que la friegan. Y dije yo, matita, si hay una foto de Pastrana ahí. Ay, mi madre. De postre, pues. Dije yo, no friegue culo de lápiz. Mañana nos vamos tempranito. Pueblo desagradecido este. Nos vamos. Vea, a las cinco de la mañana estaba llamando yo al caballo. Me le monto y apenas me le monté, se acqueó. Anda casi se parte porque pobrecito no comía así a tiempo. Y dije yo, ñesta. Tenemos que comer culo de lápiz. Así que, vamos, una persona que vive a la orilla del canal de ti, que no se puede morir de hambre. Dije yo, vamos a comer pescado. ¿Tú has comido pescado? Y me hizo el caballo así. Le dije yo, pero tienes que comer porque con hambre uno es hasta lo que sea. Resignado. Y dije yo, bueno, va, pues. Encontré un anzuelo viejo ahí. Lo limpie. Le amarré 78 pintas de bollo. Cogí una tripa de puerto que me encontré sucia y la enjuegué. Se la enganché de carnal. Y yo, ahí va, pues, va con fe. Chas. Es de acole. Y siento el templón de una vez. Dije, y ahí viene lo que es enojo. Y como que debe ser un sábado porque se le siente peso. Y yo, luchando con la misma, sino fría y jalo. Me traje una mesa de frito que se había ido en la creciente 28. Tenía 75 caribañolas de yuca y todavía estaba en jaribita. Vea. Esa si era yuca buena. Esa yuca que no trae palito adentro. Ya de esa de que cocina usted y bota como un viva polvo. Y nos la recostamos cruda entre culo y lápiz y yo. Seguida el animal se empeluchó. Así como Popeye cuando come espinaca. Y me hizo señas como diciéndome, ahora sí, múntate, pendejo. Y me le monto. Y yo, ¿pa' dónde vamos? Y se orientó así, me hizo con la pata, pa' allá. Y yo, ñarda, pa' los lados de la sabana de Bolívar, pa' allá está bueno, sabay. ¡Vámonos, pues! Y nada más vuelta, entiálo así. Metele los talones y sale ese animal disparado. Vea, cole, mucha velocidad que cogió ese animal. ¿Cómo será la velocidad que cogió? Que las orejas me zumbaban como perendengue de cometa. Yo veía los potes en alumbrado como teclado el piano, se equitica así el uno al otro. Y verá, me hachido. ¿Cómo será que las orejas las echó para atrás así? Yo botaba, era la baba así. En una curva por allá, por los lados de oveja, siento que me empiezan a llamar. ¡Compehuaco, espéreme! ¡Espéreme! Y dije, yo, ñarda, ¿quién conozco yo por aquí? ¡Compehuaco! Y volteaba el ángel de la guanta que se había mierdao delante. ¡Gracias! ¡Hombre! Le digo yo, hombre, sea serio, agárrese bien, montese otra vez, se monta. Está la sala llena de cadillo. Y todo sucio de barro. Y vuelve a juzgar. En la entrada de Cincelejo, casi me estrelló con mi compadre. Cincelejo se ha cumplido. Un gordo cincelejano que tiene tanta plata que él no dice que es de Cincelejo, sino que Cincelejo es de él. ¡Hombre, sí tiene plata en la vida! ¡Pena, me vio, me dijo, compahuaco, maldita sea que le pasa, que lo veo llevado! Le dije, yo, es que tengo rato que no como. Me atzó así, me dijo, lo siento, valsito. Entonces, vamos a comer. Agarre ese pedazo de caballo y bótenlo por ahí. Y montese mi camioneta, que nos vamos. Para la finca mía, le dije, yo, yo no puedo dejar el caballo. ¡Haculerape! ¡Hombre, eso es como un hermano mío! Ese caballo lo quiero yo en el alma. ¿Cómo será que se le aguaron los ojos al caballo? Y me puso la pata así. ¡Oh, sentimental! Y yo no lo dejo. Mejor dejo a la mujer mía, a mi hermano, que sea, pero. ¡Haculerape no! Entonces me dijo, ¿y entonces cómo hacemos? Amárrelo ahí a la defensa, pues. Amárrelo a la defensa de la camioneta y lo llevamos. En la finca que era aquí, se quita. Y yo, bueno, está bien. Apenas lo amarro, me monto. Yo le vi la cara en maldeticidad. Y yo, este me le quiere hacer una maldad al caballo. Ya lo vi, iba sonreído así. ¡Brendió! A la nada, iba a cien kilómetros por hora. Y me dice, compa, usted no quiere ese caballo. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque mire, lo traigo jalado y usted ni siquiera se ha preocupado de la velocidad que vamos. Y me dice, no hay que correr, tranquilo. No se preocupe. ¡Corre! Ahí lo traigo, mire, allí 140. No se va a morir porque ya lo veo que está sacando la lengua. Y digo, yo, ¿de qué lado lo está sacando? Y mira por el retrovisor. Me digo, del lado izquierdo. Y digo, se lo va a pasar. Le está pidiendo la vida. Y efectivamente, medio le quitó la pata a la chancleta y pasó el caballo de primero. Llegó primero que nosotros a la finca. ¡Wow! ¡Wow! Caballo fuimos. Pero llegamos a la finca, llegó. ¡Mija! ¡Oh, mija! Mira que traje aquí un invitado, mi compadre Joaquín Lucío Fonseca y Castro. ¡Oh! Que vino desde España. Quiero que me lo atienda bien. Vamos a matar una novilla para comérnosla. Y yo, eso debe ser una gallina. Y yo, no señor. Una novilla. Usted se merece comer bastante. Mátame una novilla de 500 kilos y me la hace jemellar con huevo para que rinda. Ve algo. Ese hombre. Ese hombre sí es ordinario para comer. Ya, yo dije, este me está metiendo los monos así cuando veo que traen la vaca pelada. A la nada traen la vaca pelada. Y más atrás llega un camión lleno de vitualla. Ñam, melluca, papa, racacha, maíz verde. Y dije, yo ahora quiero ver la olla donde van a preparar Sancocho. Llegó la olla. ¿Cómo sería de grande esa olla que los pelados jugaban a la marisola? 50 pelados. Alrededor de la olla y de vaina le daban la vuelta. Vean, le vaciaron la boqueta y los batimentos. Con un tubo de 4 pulgadas le echaron el agua. Y los condimentos, la pimienta y esa vaina de la chava era con pala. Y yo, ¿usted le gusta la sopa? Dije yo, claro que me gusta. Para prepararle un consomé bien trancado para que se lo dame usted. No, 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 no. Y tomando el trago ese. Y me le cuento a mi mujer así al lado. Y me dijo ella, a medianoche, guapo, quítame joven la cara. Eso sí. Ese fue. Mucho ron para tu, un fofeo. Vean. Con decirle que, que después me tuve que enjuagar la boca para poder comer. Cuando me dice, compa, ya está la sopita. Yo dije, yo quiero ver con qué están batuqueando la sopa. Porque dije, el palote debe ser gigante también. Tenía un motor Evinrude de 120 caballos fuera de bordo. Se lo habían pegado fuera de bordo así a la olla. Es de la nada, estaba esa sopa que envía así. Vino y me dijo, bueno, gopa. Va con la sopa o va con el seco. Y yo, vamos con la sopita primero. Ole, me trajo una totuma de esa como de bañarse uno. Tenga. Y yo, ¿y quién me sirve la sopa? Y me dijo, no, ahí se la cuchara, espérense, ya va, no, no. Y yo, bárbaro. Este hombre me quiere matar. Sin embargo, era tanta el hambre que yo tenía que me recorté. La primera totuma así, como, como quien. Mejor dicho, así desesperado. Y me dijo, esperece un momentico, me que se falta el picante. Usted le gusta el picante. Y yo, me encanta. Y me trajo una mata de ají chivato. Me la echó con todo yo así de. ¿Cómo será que la cara de vaca que estaba metida en la sopa llegó y chilló? ¡Ay, mi madre! Ese ají pica la entrada y repica la salida. Me pude tomar a más ocho totumano. Demasiado. Mira, el tercer botón de la camisa se me explotó, ¡pim! Y sale así. Casi mato un cuerpo que iba pasando por ahí. Se enterró en un palo de totumano y lo secó de una vez. ¡Ay! Veo yo la barriga así que me jumeaba como neblina en mañanita. Y yo, compa, ya esta vaina si no puedo, vámonos. No, yo me voy y me dijo, no, fíjese ahora es cuando comienza la parranda. Vamos para la Corraleja. Que hoy torea César Rincón aquí abriendo la plaza de nosotros aquí en Cinsalejo. Y yo, César Rincón, va, y anda enseguida culo de lápiz. César Rincón, él lo conocía desde España. Seguida se puso. Compa, arrancamos para la Corraleja. No sé si fue por casualidad, pero apenas abrieron la puerta, ¡Tarra! Toca en el himno nacional. Confríe y ese caballo ha entrado con cipote postín. Se paró en dos partes y se mamó las catorce trofas firmes. Yo eso enseguida la gente. La Juancho Perno, un millonario de allá, me lo vio y me dijo, le compro el caballo ese, le doy la finca mía con ganado y todo. Y yo no lo vendo. Yo no vine a vender mi caballo. No, como voy a vender yo a culo de lápiz, es mi sangre. Deja, cole. Empezaron a ofrecer mi plata. En España tiran claveles. Tiran flores. Le tiran a uno botas con vino, con sangría. Vamos, niño, por la virgen de no sé qué va a necesitar. Aquí te tiran de todo. Te tiran zapatos, sombreros. Me tiraron, un carajo me tiró hasta la mujer. Y yo debo viendo como torero fino. Yo debo viva para atrás. El día sañoso y el caballo no fría que estaba en uno suyo. Compa, cuando de pronto siento que me zampan, es una moneda de a 500 en el pescuezo. ¡Pah! Dije yo, esto sí es una falta de respeto. ¿Ves cómo es posible que me vayan a dar 500 pesos? Porque yo sentí, uno conoce el golpe de la moneda. Sí, yo soy ámbito. La moneda de a 500 es la que más pega duro. La que tiene un botecito. Y me la voy a quitar. Y era que me habían escupido. Esa vaina sí da rabia en la vida. Yo me imagino, yo me imagino la piedra que le dio a Jesucristo cuando le escupieron. Porque eso sí da rabia. Es mejor que le den una pata a uno quien sabe por dónde y no que nos obligue que lo escupan. Él dirige yo, culo de lápiz, apártate que va a haber muerto aquí. Caballo me conoce, enseguida se apartó. Me arremango y me bajo. Y yo, ¿quién fue? El que me escupió. Yo miraba así para los parcos. Más o menos yo vi la trayectoria del salivón. Yo dije, yo sé de este lado. Ese güey que me escupió, que se baje. Si tiene valor civil, no joda, para que se mate. Con mi mejor peluquero en mundo y su alrededor. ¿Tú viste? Y llega y dice, y yo decía, no friegue. Aquí no se baja nadie, porque sabe que yo tengo la venga a volar. Esta, compa, cuando de pronto se desenrosca un negro, vea. Vea, más medio, media, tres veinte. Va, ese hombre era más largo que un chorro meado desde un avión. Pasó por encima el burladero, tres sin rosar, nada así, vea. Y le veo la pata. 65 de abarca. Y le quedaba el talón afuera. Y se me para así enfrente, vea. Me quedó huele la bragueta en la cara, así. Y dije, yo, ñesta. Joda, compa. Para dentro de mí, diez guacos, están más casados. Le sentiera el berrinchín, nada más así. Y dije, yo, pero yo no tengo revert, yo soy como los aviones, para adelante, así me mate, no friegue, que carajo. Diez Morice es uno solo. Y me cojo la pretina, el pantalón así. Y le meto un guapirriado sabanero, para que sepa que tiene un macho para adelante. Y digo, güey, mierda. Esta, compa, no creía que se iba a asustar. Lo que hizo fue que esté en putón. Déjame tirar un soplamojo. Que donde yo no haya visto pelear a mi compa esa pilora, me vuela la cabeza, mire el copete, como me lo deje. Seguro. Desde ese día no me ha vuelto a salir más, pero. Y eso que fue con la brisita, nada más. Y dije yo, que este tipo hay que pelearle abierto. Peligroso. Y me le abro y me dice el happy lora, que está en uno de los parques allá. Compa, juaco, no cometa esa locura. No cometa esa locura, no se le abra. Clínchesele. Clínchesele. Bolseador chiquito debe pelear clinchado con el grande. No se le abra. Clínchesele. Y dije yo, clínchesele. Y después, ¿quién me desclincha? Y yo, no, yo. Y me le abro. Esta, y yo que me le abro. Y el tipo que me zabalea la pata. Y yo ahí sí perdió el año. No friegue, porque yo le saqué el quinto así a la pata. Y le pesco el cerco de la barca con el diente. Y lo jalo. Vean, le sembré los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia en la Cruz del Moco. ¡Po! ¡Firme! Ese hombre rodó de culo como Yuka Rucha en Plato Llano. Vea, se estrelló contra el burladero 3 y le tuvieron que echar 80 tanques de agua para que volviera. Desde ese día digo yo que estoy perdiendo pegada porque no se murió. Y yo no fue el culo de lápiz. Vámonos. Yo no vine a pelear con nadie aquí. No, verdad. Yo vine a ver los toros y la vaina y hasta eso. Mi compadre se se ha cumplido y se me perdió. Cuando salen las familias negras. Yo creo que este era uno. Dieciocho así tal vez tú. Y me dice usted tiene que trompear con todos nosotros para poder salir de aquí. Dije yo, ñeta. Y yo no, bien. Yo sé que pelea con uno, pero con dieciocho si no. Me acordé de las sabias palabras de mi abuela que un día me dijo. Ya, mi hijo, el día de correr, corre. Ya, pendejo. Los cementerios están llenos de guapo. Así que no se ha pendejo. Si tiene que correr, corre. Y veo yo un portón que hay allá y digo yo, este era el portón mío. Le hice a culo de lápiz así. Nada más así el caballo me cogió la seña y me picó el ojo. Y arrancamos a correr los dos. Y yo que me zampo así y abro la puerta y era el torinco. El da y se suelta el macho juda. El toro más guapo y más bravo que ha habido en toda la sabana. Está ni más de 982 kilos cuando estaba flaco. Vea. La última vez que lo soltaron en Cotorra, en una corraleja. Al son cachaco por los aires. Y vino acá a los ocho días cuando estaban desarmando la corraleja. Todo para tener fuerza en el pescuezo. Y me ve así, no jode, apenas me vio. Pero el frío conoce el encuero. Apenas me vio, hum, se frenó así. Y yo lo vi también y dije, yo, maldita sea, ya son 18, este es uno, no jode, yo he sido mantero. Y yo, va para el toro, no jode. Venga, toro. Eche para acá. Venga, macho juda. Y me camina ese animaco. Y le saco un forzado, el pecho que dicen en España, así. Y ya, jode, cuando va pasando lo pillo por la cola, así. Me la enduye en el brazo y lo alzo y le digo a los negros. Es que se me arrime el San Punto Razo, no me jodan. Todavía están corriendo para que sepan ustedes.